Buenas a todos chicos de craft y esta vez estamos en un video Y al día de hoy volveremos a romper nuestro minecraft de las mejores formas que jamás hayáis visto Los mejores bugs, los mejores trucos, todo lo mejor de minecraft lo vais a ver en este video Y os va a ser de mucha utilidad, bailemos Ahora si que si vamos a ver las formas de romper minecraft Continuamos con la primera forma de romper minecraft Y por el momento nuestro amigo Steve está haciendo un agujero en el suelo No sabemos muy bien como quiere romper minecraft pero hace dos torres de césped Coloca un pistón, dos pistones pegajosos y además podemos ver que tiene slime y lo acaba de colocar Hace un agujero en el suelo hasta llegar a la bedrock Que afortunadamente no está muy profundo al ser un mundo plano Lo llena todo de agua y dios mío como va a romper minecraft Va a multiplicar los slimes No lo sabemos, coloca un bloque de césped detrás del pistón para conectarlo con la redstone Y ahora que va a hacer en el inventario tiene cemento Eso querrá decir que va a hacer algún truco con cemento Tiene de dos colores rojo y azul y va a hacer las torres un poco más altas Supongo que para que rebote mejor el cemento en el agua Y estoy nervioso, no sé qué es lo que va a hacer Venga todo el mundo con la intriga Tres, dos, uno, le va a dar a la palanca y... Ese bloque se está moviendo ¡Ah! Ese bloque se está moviendo ¿Cómo es posible? Mirad cómo se mueve el bloque Y ha saltado un poco ¡Eh! Se convierte en azul también ¿Qué dices? No me lo creo, no me lo creo ¿Cómo puede funcionar eso? Nunca había visto un bloque de Minecraft moverse como si tuviese vida propia y desaparece ¿Cómo va a desaparecer? Y aparece ahí otra vez No me lo creo, no me lo creo ¡Qué locura es esta! Vamos a apuntarlo ¡Apuntado! Ya sabéis que todo lo que apunto en este papel al final del vídeo Vamos a abrir nuestro Minecraft y vamos a comprobarlo en nuestro propio mundo Por lo tanto, tranquilos que al final del vídeo abro mi Minecraft y probamos lo que acabamos de ver Para ver si es verdad o es mentira Por lo tanto, quedaos, porque además vamos a ver más formas de romper Minecraft Y apuntaremos a aquellas que nos llame la atención Madre mía, menuda semilla de Minecraft más bugueada ¡Pero cómo puede haber una semilla tan bugueada! ¡Mirad el aldeano! ¡Piense a que está dentro de su casa! ¡Pero en realidad su casa está partida a la mitad! Nunca había visto una casa partida a la mitad en Minecraft de forma natural Y esta semilla al parecer trae casas partidas a la mitad ¿Y qué es eso? ¡¿Qué es eso?! ¡Un naufragio dentro de una casa! ¡¿Cómo es posible?! ¡Mirad! ¡Ahí está la madera de las velas del barco! ¡No puede ser y atraviesa la casa! ¿Pero qué me estás contando? ¿Cómo es eso posible? Fijaos, hay un naufragio ahí en esa charca ¡Dios mío! ¡Qué pedazo de bugueada de semilla! Esto lo quiero probar ¿Creéis realmente que puede haber un naufragio metido dentro de una casa? ¿Y una casa partida a la mitad de forma natural en Minecraft? Igual lo ha colocado él Puede ser edición Pero bueno, de todas formas lo voy a apuntar Y vamos a ver si realmente existe o no existe esta semilla de Minecraft Porque es totalmente impresionante, no cabe duda ¡Apuntado! ¡Siguiente forma de romper Minecraft! Fijaos, nuestro amigo Steve tiene una correa Y no para de arrear animales ¿Por qué quiere tantos animales? ¿Qué es esto? El flautista de Hamelie No lo entiendo ¿Quiere montarse una granja en su casa? Es contra explicación, no lo encuentro Ha agarrado tres cerdos y dos vacas A que los hace volar ¡Algo raro va a hacer! O igual hace que bailen entre ellos O se reproduzcan entre ellos ¿Te imaginas que se reproduce una vaca con un cerdo? ¿Qué saldría? Una vaca cerdo Los va a llevar al Nether Los va a llevar al Nether ¡Ataos! ¡No! ¡Aparecen! ¡Se desatan! ¡No puede ser! Yo no sabía esto ¿Cómo es posible que se desaten y no vayan al Nether contigo? Y ahora aparecen atados Bueno, bueno, bueno Que siguen atados a tu mano Cuando realmente no los tenías atados ¿Cómo es esto posible? Si es que es totalmente fuera de la lógica humana Fijaos Cambia de dimensión Tiene la cuerda en la mano Pero no tiene nada atado Y después vuelve al mundo normal Y tiene a todos los animales atados Imposible ¿Apuntado? Vamos a ver ¿Qué hace ahora nuestro amigo Steve? Llevamos tres cosillas apuntadas Empezamos muy fuerte El día de hoy coloca una valla Después un ajolote Y creo que lo va a intentar colocar en la barra Y se pone a dar vueltas sin parar Fijaos que rápido va el ajolote fuera del agua Y este truco, amigos míos Ya me lo conocía Es a partir de la 1.17 Y es cierto que los ajolotes se buguean Y cuando los atas en una valla Te ponen a dar vueltas alrededor corriendo Es un truco bastante famoso Y que en su día se hizo muy pero que muy viral Y es raro Porque claro Los ajolotes son tan pero que tan lentos Y les ves correr tan rápido Que impresiona bastante sinceramente Así que lo podéis probar Porque este truco Si funciona Creo que no merece la pena Apuntarlo y comprobar algo Que la mayoría de vosotros Probablemente sepáis Ya os digo que este truco En su día tuvo millones Pero que millones de visitas Yo lo probé Muchísimos youtubers lo probaron Y realmente funcionaba a la perfección Fijaos la de pistones Que está colocando en un solo lugar Menudo lío Pero que está haciendo este hombre Cuantos pistones Coloca slime Por las partes de las esquinas Y creo que ya sé lo que va a hacer Creo que esto lo probé En un vídeo de trucos virales de minecraft O algo así Ahora va a colocar agua En el centro Y vais a flipar Con lo que va a suceder Empieza a quitar los bloques de redstone Creo que era así Efectivamente Si que me acuerdo bien Y una vez quita absolutamente todo El agua se va a quedar Bugueada Fijaos como se queda El agua flotando en el aire Y este truco Lo probé No sé si además lo probé No sé si fue en un directo No sé si fue en la serie De probando los trucos de minecraft No lo sé Pero esto ya lo he probado Y ha funcionado Y muchos de vosotros Lo habréis visto Así que este truco Si funciona Lo podéis hacer Es muy pero que muy interesante De esta forma Bugueáis agua Y sorprendéis a vuestros amigos Nunca está de menos Tener agua bugueada Además Como podéis ver Si actualizáis el bloque El agua vuelve a correr Como si fuera normal Por lo tanto Se puede desbuguear Si tú quieres Siguiente Siguiente Forma Minecraft Loggi Como me gustan Este tipo de vídeos Siempre me impresionan Coloca un suelo O un muro de piedra No entiendo muy bien Para qué Y en el inventario Tiene una valla Que acaba de colocar Y un cartel En el cartel No va a escribir nada No hombre Por favor Escribe al menos Da un fuerte like O suscríbete Se pone detrás De la valla Agarra al arco Lanza una flecha Y como podéis ver La flecha Se queda volando Entre esa ranura Que hay entre La barra superior De la valla Y la barra inferior De la valla De esa forma Bueno pues no tiene sentido ¿Verdad? Porque no puede quedarse Una flecha Flotando en el aire Ahora va hacia el cartel Y que va a hacer Lo va a clavar ¿Verdad? ¿Lo atraviesa? ¿Atraviesa un cartel La flecha? Me acabo de dar cuenta Ahora que las flechas Pueden atravesar carteles Y me doy cuenta Ahora en 2022 No puede ser chicos No puede ser Eso funciona ¿Cómo puede atravesar La madera Y no puede atravesar El aire? No tiene sentido ¿Cómo sabía Que estos clips Me iban a impresionar? Sobre todo Los de Minecraft Logic Increíble Es que no tiene sentido ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién lo ha programado? ¡Despedido! Apuntado Ojo, ojo, ojo Porque es de noche Nos encontramos En una mina Nuestro amigo Steve Se predispone a comer Y la música de fondo No es que acompañe demasiado Porque al parecer Es una música de terror Todo esto nos indica Que va a parecer Algo raro ¿Verdad? Siempre aparece algo raro Un zombie ¡Ay! Justo a cierto Mirad ¿Qué es eso? ¡Madre mía! ¿Pero qué le pasa A esos dos zombies? Son zombies Pero más zombies Todavía De lo que tenían que ser ¡Madre mía! Podríamos decir Que son zombies Zombificados Y nunca mejor dicho Fijaos Les falta un brazo Están mucho más sangrientos De hecho Los zombies en Minecraft Tendrían que ser algo así ¿Verdad? Porque según los vemos Tampoco tienen nada extraño Supongo que tampoco querrán añadir sangre Bueno pues por temas De que el juego Lo puedan jugar más gente Pero de todas formas Los zombies así Estarían mucho más bonitos Vica algo de carbón No sé si es para hacer santorchos Uy pensé que iba a aparecer Algo más ¿Eh? Un día en el bosque Con nuestro amigo Steve Agarra el hacha Tal algo de madera Supongo que será Ya sabéis Como siempre Para craftearse algo No sabemos el qué Seguro será alguna máquina rara Querrá craftear algún mob Ojo que agarra piedra Todo indica que va a hacer un horno Va a cocinar la manzana Puede ser Casi nunca acertamos este tipo de cosas Solamente agarra dosis de piedra Por lo tanto un horno No se puede craftear Pero de momento Se ha hecho la mesita de crafteo Y con ella va a hacer Nada más y nada menos Que losas ¿Por qué quiere hacer losas? No lo entiendo chicos Ahora se hace losas de piedra Pues se ha crafteado cosas normales No es nada extraño ¿Verdad? Son simples losas Acaba de colocar dos losas ¿Cómo es posible? Acaba de colocar dos losas Una encima de la otra ¿Cómo puede ser? Fijaos Un bocadillo de losas Oye de verdad ¿Qué es esto? Mirad Hay una cosa que no entiendo ¿Por qué no se pueden colocar Las losas de esta forma? ¿Hay algún impedimento? No entiendo por qué Minecraft no añade eso ¿Por qué nos impiden Colocar así las losas? No entiendo nada Os voy a decir Que lo iba a apuntar Pero no Porque probablemente No vaya a funcionar Y mira que me gustaría Que funcionase Porque la decoración En Minecraft Podría ser una locura Si nos dejan Juntar las losas Fijaos los diseños Que se podrían hacer Con todas las losas Que hay disponibles En el juego Y acaba de hacer Un cofre de Diorita ¿Qué es eso? ¡Un cofre de Diorita! Oye pues ojalá Se pudiese hacer Que tenía la misma capacidad Que un cofre normal ¿Verdad? Pues tendría que tener Algo más de capacidad Y ahora está agarrando Algo de Andesita ¿Qué va a hacer? Un cofre de Andesita ¿Verdad? Tiene que tener más espacio No puede tener el mismo espacio Que un cofre normal Que es de piedra Tiene que ser algo más grande O sea Lo sabía Cofre De granito Granito No dio No me he confundido No es Andesita Es granito Fijaos Que bonito queda Que dos pedazos de cofres Estéticamente me gustan Aunque también os digo No creo que quede muy bien En una casa Proseguimos Siguiente truco Vemos 3, 4 trucos más Y apuntamos uno de ellos Y vamos directamente A nuestro Minecraft A comprobar Si estas cosas son verdad O son mentira Sobre todo La del bloque Que se movía por sí solo ¿Os acordáis? El bloque de cemento Impresionante Nunca había visto Algo tan loco como eso Y ahora no sé Que está intentando Ha colocado un portal a lente Unos cuantos pistones Uno de ellos Mirando hacia debajo Vuelve a colocar el bloque Que acaba de romper Y va a activar el portal ¿Qué va a pasar? No lo sabemos Creo que sus intenciones Es activar el pistón Una vez esté activado el portal No primeramente Activa el pistón Ahora Activa el portal Y fijaos Que pedazo de bugueada Podríamos decir Que la otra parte del pistón Se encuentra en el end Ahora lo desactiva Y fijaos Ha agarrado un bloque Y lo ha llevado directamente al end ¿Qué es eso? Qué pedazo de bugueada ¿Verdad? No sabía que se podía hacer algo así Tengo curiosidad Vamos a apuntarlo A ver si funciona Apuntado ¿Cuántas cosillas tenemos ya apuntadas? Y qué contento estoy Bueno Obviamente las ganas de probarlas Pero venga Vamos a ver este ¿Qué está haciendo? Agarra dos tipos de madera Coloca uno por un lado El oro por la otra Y como experto en Minecraft que soy Creo que una es de jungla Y la otra es de roble Creo que si vaya Tampoco lo quiero decir muy alto Porque siempre he sido muy malo con las maderas Y efectivamente Una es de roble Y la otra es de jungla Las ha colocado una encima de la otra Y tachán Increíble Diréis ¿Pero qué ha pasado? Pues que unas las ha colocado verticalmente Las otras las ha colocado horizontalmente Y al parecer el dibujo se ve la misma dirección Cosa que no tiene sentido Qué locura También os digo Creo que ha sido eso Tampoco os voy a mentir Creo que ha sido eso lo que nos ha querido mostrar De todas formas Si no me he enterado de algo Ya sabéis Me lo dejáis en los comentarios Yo los leo Os doy un corazoncito Y os reparto amor entre vosotros Agarra un meloncillo Que también os digo No sé por qué la gente lo llama melón Si es una sandía Aunque bueno Igual ahí en vuestros países se llama melón Aquí en mi país se llama sandía Entonces no sé Me lía un poco la verdad Aquí el melón es otra fruta distinta Entonces por eso Se me complica un poco El entendimiento Agarra la sandía Se hace unas semillas No No, 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 no Sandía de cobre ¿Qué dices? ¿Cómo es posible? Una sandía ¿Y qué va a hacer eso cuando lo comas? Te oxidas No lo entiendo Cometelo ¿Qué te va a dar? Te va a dar algún efecto extraño ¿No? Velocidad Visión nocturna Le da visión nocturna Y regeneración Ahí lo podéis ver a la derecha Por los iconos Increíble No, ahora se va a hacer una sandía de hierro No puede ser Sandía de hierro No, por favor ¿Qué le va a dar la sandía de hierro? Probablemente fuerza ¿Verdad? Porque el hierro da fuerza Venga, dime que sí A que acierto Ya lo veréis Comete la sandía Melón Iron melon Increíble De verdad ¿Pero qué me estás contando? ¡Y le da fuerza! ¡Cómo lo sabía! Y además también le da absorción Si no me equivoco También os digo Que no sé distinguir muy bien los iconos Pero bueno Por mi entendimiento Creo que eran esos También os digo No voy a apuntar ese truco Porque es totalmente imposible No se puede craftear sandías De esos minerales Ojalá se pudiese Fijaos Acaba de colocar muchísimas vagonetas En un solo lugar Rompe el bloque De debajo Se va a montar ¡Y! Increíble Las vagonetas Se mueven Sin tener energía ninguna Y se mueven Hasta el infinito Este bug es muy famoso Lo han hecho muchos youtubers Pero se puede hacer De muchísimas maneras Así que amigos míos No sé si probaré esta Porque a ver Yo sé que esto funciona Lo que pasa Es que hay muchísimas Pero que muchísimas maneras De probarlo Y sí También puedes cambiar Su dirección Yo lo he intentado Y de hecho También lo puedes parar Como estáis viendo ahora mismo Y además Si lo vuelves a empujar Podéis ver Que sigue funcionando Es increíble La verdad Esto ya lo había probado Y he experimentado Bastante con ello Es muy divertido Lo podéis probar Si queréis Llama bastante la atención ¡Venga! Se acabó Vemos tres clips más Y nos vamos directamente A nuestro Minecraft ¿Qué va a hacer? Agarra un huevo de tortuga Lo coloca en el suelo No entiendo ¿Por qué hace eso la tortuga? ¡Mirad cómo hace la tortuga! Y además nos pone El meme de helicóptero Mira compañeros ¿Qué es eso? No lo entiendo ¿Por qué hace así la tortuga? Mueve las patitas de adelante Y las de atrás Como si fuese un helicóptero Increíble de verdad Clip cortito Pero interesante También os digo Tampoco me ha sorprendido demasiado Por lo que vamos a ver Este Agarra unos cuantos banners O no me acuerdo del nombre ahora Como se llamaban estandartes ¿Verdad? No me acuerdo ahora Como se llamaban español Me acuerdo del nombre en inglés Pero no me acuerdo del nombre en español ¿Cómo es posible esto? Si yo siempre he suspendido inglés ¡Oh! Se ven por encima del agua Creo que este truco ya lo sabía Fijaos Se ven por encima del agua Como si no estuvieran debajo del agua La verdad es que es bastante sorprendente Yo los colocaría en el fondo del océano Como estáis viendo ahora mismo Básicamente para trolear a mis amigos ¿Os imagináis que están explorando un mundo acuático Y de repente desde su barco En eso en el fondo del mar? Yo os digo que bajan a comprobar que es Porque así a simple vista Piensas que es como un portal Como que son unos escudos o algo raro Yo bajaría a comprobarlo Último clip que vemos el día de hoy Antes de abrir nuestro Minecraft Y comprobar si todo esto funciona Así que venga Quedaos que ya no queda nada Para comprobar si realmente Lo que hemos apuntado Funciona o no funciona Se hace armadura Un barco Una espada La armadura completa de hierro Y tiene un amigo Aquí está Alex Se coloca toda la armadura Creo que van a ir a explorar juntos ¿Verdad? Aunque su amigo Alex No tiene nada de armadura Ni nada que poner Tienes que protegerte un poco más Compañero Va sin nada Así es imposible que puedas hacer algo Te deja en casa encerrado Pobrecín Agarra el barco Se aproxima al mar Supongo que querrá navegar Para descubrir nuevas tierras Nuevas zonas de cultivo Nuevos animales Nuevos mobs Nuevos biomas Todo absolutamente nuevo Fijaos una oveja en medio del mar Allá al fondo Y nos dice que unos momentos después Por cierto Tantos momentos que se ha hecho de noche Vuelve a su casa Después de recolectar Seis de cuero Impresionante Un aplauso para este hombre Ha recorrido medio mundo Para traer seis de cuero Que los podía haber agarrado En cualquier lugar Vuelve para su casa Que está totalmente destruida ¿Qué ha pasado ahí? Hay enredaderas Hay, hay, hay De todo Hay bloques descolocados Bloques de musgo Telas de araña ¿Qué ha sucedido en esa casa? Seguro que es un clip de miedo ¿Qué ha pasado? ¿Qué bicho es ese? ¿Qué ha pasado? Mirad qué bicho No, 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 no Escapa, escapa Pero dale más rápido Con la espada por favor Lo ha matado Oye, increíble Ni tan mal Primera vez que sale ganando Oye, oye, oye Un aplauso para Steve La primera vez que gana algo Después de ver Todas estas formas De romper Minecraft Ahora sí que sí Vamos a abrir Nuestro propio mundo Y a probar Todas estas cosas A ver si funcionan Así que amigos Rápidamente Vamos a mi necla Aquí estamos En Minecraft Vamos a probar Todas las cosas Que hemos apuntado Aquí las tenemos Ordenaditas Y comenzamos Con la primera de ellas Que es Nada más y nada menos El truco del cemento Veamos a ver Si este bloque Puede tener vida propia Y moverse por sí solo Lo primero Que tendremos que hacer Será un hueco En el suelo De tres bloques Y de largo Lo que nosotros queramos En el vídeo Lo hacía Como acá De cinco de largo Después tendremos Que colocar Por este lugar Tres bloques De tierra Tal que así Y justamente Detrás O mejor dicho Un bloque Por detrás Colocamos Los dos pistones Pegajosos Lo siguiente Será colocar Los bloques De slime Y hacer un agujero Por acá Hasta llegar a la bedrock Después de esto Colocamos La arena De alma Y dos cubos De agua Y posteriormente Ya podemos llenar Todo esto De agua El último paso Será conectar Toda esta maquinaria Con la redstone Y una vez hecho Todo esto Pondremos la palanca Por este lugar Ahora según Hacen el vídeo Aumenta esto Un bloque de altura Y comienza A lanzar Todo el cemento Que se ha quedado Ya Cementado Aquí abajo No chicos Creo que esto No funciona Igual es para Minecraft bedrock Ya tenemos hecho Exactamente lo mismo En Minecraft bedrock Por lo que Vamos a colocar Un bloque más de altura Y comprobar Si esto realmente funciona Por lo tanto Lanzamos por aquí El polvo de hormigón Y aquí sí que funciona Chicos Fijaos Vamos a lanzar Tres bloques De estos Otro de color rojo Y creo que con esto Sería suficiente Ahora sí que sí Vamos a darle A la palanca Y tachán Eh Hola 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 Chicos Que sí que funciona Que sí que funciona Mira cómo se mueve No me lo puedo creer Pero cómo puede ser posible Que esto funcione Eh Increíble Me quedo loco compañeros Y si ahora lo quito Los bloques de debajo Tendrá que desaparecer ¿Verdad? Qué cosa más rara Fijaos No le puedo dar un golpe Es un bloque indestructible Increíble Acaba de desaparecer Acaba de desaparecer Eh No me creo Lo que acabo de ver O sea Qué pedazo de locura Chicos Cómo puede ser esto posible Se ve realmente picardo Vamos a probarlo otra vez Porque me parece Súper súper divertido Le damos de nuevo Y tachán Mirad cómo sale Disparado el bloque Increíble Nunca había visto Algo así Dentro de Minecraft Por lo tanto Este bloque Funciona Mejor dicho Este truco Funciona No este bloque Jajajaja Siguiente Siguiente truco Venimos por acá Abrimos el cofre Y vamos a probar El de las riendas Con los animales Primeramente Vamos a hacer El portal al Nether Para ello Hacemos un portal Como el de toda la vida El que hemos hecho Durante muchísimos años Que llevamos jugando A este juego Lo activamos Colocamos por aquí Un par de cerdos Colocamos un par de vacas Las vamos a rear un poco Con La cuerda No sé cómo se dice En vuestros países Pero bueno Las agarramos con la cuerda Y ahora sí que sí Tres Dos Uno Y nos vamos al Nether Dejadme en los comentarios Si creéis que va a funcionar O no va a funcionar No tengo ningún animal Chicos Creo que esto funciona Mirad No tengo ningún animal Alrededor Han desaparecido Y si ahora vuelvo otra vez Al mundo normal Mucho cuidado con la lava Volverán a estar atados Y vuelven a estar atados Sí que funciona Pero qué pedazo de buje es este Esto no debería de funcionar Esto es muy ilegal Sí Esto, esto, esto Esto no debería de funcionar De ninguna de las maneras Fijaos chicos Es que no tengo atado Absolutamente nada Tengo un truco Y si por aquí Ato a un cerdito ¿Qué pasará si vuelvo otra vez Al mundo normal? Ojo al dato Ato un cerdito Y no está el cerdito aquí Ha desaparecido uno Ha desaparecido un cerdo Increíble Descubriendo nuevos bugs de Minecraft Siguiente truco Proseguimos con el siguiente truco Y efectivamente Va a ser el de Minecraft Logic Lo primero que tendremos que hacer Será un muro de piedra Y después de hacer este muro de piedra Tomamos un poco de distancia Y por un lado colocamos un cartel Y por el otro lado Vamos a colocar un trozo de valla Después de haber hecho esto Vamos a empezar a disparar con el arco A ver si realmente las flechas Pueden atravesarlo Comenzamos con la valla Y podéis ver que efectivamente Las flechas se quedan flotando en el aire Cosa que no tiene ningún tipo de sentido Fijaos Que cosa más extraña es esta Es totalmente imposible Dentro de las lógicas de Minecraft Y de la vida real Esto pueda suceder Ahora vamos con el cartel Dejad en los comentarios Si creéis que va a atravesar el cartel O no lo va a atravesar 3, 2, 1 Y paca Creo que lo ha atravesado Efectivamente ¿Verdad? Lo ha atravesado chicos Mirad Puede atravesar el cartel una flecha Esto si que no lo sabía Pero como es posible Si es un trozo de madera No tiene ningún tipo de sentido Que pedazo de bug chicos Esto no puede ser Totalmente imposible No me lo esperaba sinceramente De momento han funcionado todos 3 de 3 Siguiente Siguiente truco Abrimos el cofre Y por aquí dentro Tenemos el del portal Alen Este truco Es totalmente impresionante Recordáis Es el que colocaba un pistón Y quitaba el bloque de debajo Por lo tanto Vamos a repetir el mismo proceso Lo primero que tendremos que hacer Será colocar Un pistón Mirando hacia debajo En esta posición Y después de esto Activaremos el portal Aunque antes de activar el portal Hay que activar el pistón Por lo tanto dejamos un ojo Sin poner Agarramos el bloque de redstone Activamos por este lado El pistón Y ahora lo único que queda Será activar el portal Y no El pistón se ha roto No puede ser No me lo esperaba ¿Y dónde está el pistón? ¿Está aquí debajo? ¿O se ha ido a lento? No lo entiendo Por aquí no está ¿Verdad? Por aquí no está el pistón Chicos Tiene que haberse ido a lento Ojo al dato Vamos a lento Y aquí tenemos el pistón Que se ha roto Impresionante No me lo esperaba Vamos a probarlo otra vez Volvemos de nuevo por acá Rompemos el portal Que está activado Colocamos de nuevo El pistón Y ahora solo nos queda Volverlo a encender Y podéis ver Que el pistón Efectivamente se rompe Por lo tanto Este truco No funciona El primero de hoy Que no ha funcionado Pensé que iban a funcionar todos Pero de momento Tres han funcionado Y este otro no Siguiente truco Por acá tenemos El siguiente truco Y no hay nada en el cofre ¿Por qué? Porque vamos a probar La semilla de Minecraft A ver si realmente Se encuentra la casa Partida a la mitad Y el barco Dentro de una casa Vamos allá Para ello tendremos Que salir Crear un nuevo mundo Ir a más opciones del mundo No sin antes ponerlo En creativo Y aquí copiaremos Y pegaremos la semilla Le damos a hecho Crear un nuevo mundo Y ahora sí que sí Tachán 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 Supuestamente No tenemos que irnos A ninguna parte Es decir No tenemos que hacernos TP Aparecemos supuestamente Delante del pueblo Que está la casa Partida a la mitad Ojo al dato Aquí tenemos el pueblo Y creo que no ¿Verdad? Creo que no va a haber Ningún barco partido a la mitad Y no No lo hay ¿Qué pasa? No entiendo Tendría que haber un barco En la mitad del pueblo No puede ser Voy a colocarme En modo espectador Para viajar un poco más rápido Y ver si hay algún otro pueblo Por aquí cerca Pero creo que no va a funcionar Efectivamente No hay ningún otro pueblo Por lo tanto Este truco de Minecraft No funciona Únicamente hay un solo pueblo Y no hay ninguna casa Partida a la mitad Oye vaya pueblo No es gigante Así que amigos míos Este truco de Minecraft No funciona Han funcionado Tres de ellos Y dos no han funcionado Así que bien Hemos ganado Ha funcionado Prácticamente todo Dicho esto Espero que os haya encantado el vídeo Dar un fuerte like Comentar Suscribiros Sobre todo suscríbete Y nos vemos en el siguiente Hasta el próximo compañeros Adiós Lulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul